Buenos días, os damos la bienvenida a Conversaciones con Áneca. En esta sesión estaremos concentrados en el programa Academia, que evalúa las solicitudes de titularidad y cátedra, y dedicamos la sesión a las comisiones de Ciencias Sociales y Jurídicas. En la primera hora habrá una serie de intervenciones. Por orden de intervención primero intervendrá Mercedes Siles Molina, directora de ANECA, después Concepción López Fernández, directora de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA. Y a continuación los presidentes y presidentas de las siguientes comisiones. Benito Alaez Corral, vocal de la Comisión de Derecho. Josep Luis Carrion Silvestre, presidente de la Comisión D15 de Ciencias Económicas. María del Carmen Camelo Ordaz, presidenta de la Comisión D16 de Organización de Empresas. Antonio José de Pro Bueno, presidente de la Comisión D17 de Ciencias de la Educación. María Carmen Moreno Rodríguez, presidenta de la Comisión D18 de Ciencias de Comportamiento. Y María Elena Olavarri Fernández, presidenta de la Comisión D19 de Ciencias Sociales. A continuación intervendrá Alicia Ron Álvarez, jefa de unidad de la evaluación de profesorado de ANECA. En la segunda parte de la sesión responderemos a todas las preguntas que nos hagáis llegar por el chat de YouTube. Para ello os pedimos que os identifiquéis con vuestro nombre y que indiquéis la comisión a la que va dirigida. Sin más, comenzamos esta sesión con la intervención de la directora de ANECA, Mercedes Siles Molina. Buenos días. Os doy la bienvenida a esta sexta edición de Conversaciones con ANECA, que hoy estamos dedicando al programa Academia. Este es un programa que se puso en marcha en 2007 y el objetivo que tiene es lograr la acreditación para los cuerpos docentes de titularidad y cátedra en nuestras universidades. Este programa de 2007 se modificó en 2015 y el real decreto que lo contiene es el que tenemos actualmente vigente. Las ventajas que tiene contar con él son muchas porque está orientado a mejorar la calidad del sistema universitario español y además el disponer de criterios que sean objetivos, que sean conocidos por la comunidad universitaria y además aplicados por comisiones cuyas personas que las componen han sido elegidas de manera aleatoria de entre el grupo de todas aquellas personas que cumplen los criterios que indica el real decreto y además teniendo en cuenta criterios de equilibrio, de especialidad, sexo y región de procedencia, pues aportan al sistema no solamente solvencia sino también calidad. Desde que comenzó han sido casi 45.000 las solicitudes que hemos evaluado, con un porcentaje de éxito del 71%. Uno de los efectos positivos del programa Academia es que ha aumentado el número de mujeres catedráticas en nuestras universidades, porque cuando existen criterios claros las mujeres siempre ganan. Han sido más de 3.600 las mujeres acreditadas como catedráticas, mientras que el número de hombres ha sido de más del doble. La tasa de éxito de mujeres y hombres es prácticamente la misma. Sin embargo, todavía estamos lejos de alcanzar las cifras que corresponderían a las mujeres para ocupar cátedras. Así que desde aquí os animo a todas aquellas mujeres que nos estéis viendo o que nos veáis cuando veáis esta grabación, os animo a que os presentéis a cátedra. El número de solicitudes que presentan las mujeres para optar a cátedra es del 33%. El resto lo presentan hombres, mientras que para titularidad hay un 43% de solicitudes que corresponden a hombres. Así que mirad que ya aquí hay una gran diferencia. Es evidente que con el modelo de evaluación de 2015 se ha mejorado y además se han aumentado las tasas de éxito, porque hemos pasado de un 68% a un 84%. Esta es la parte positiva y ahora os voy a contar cuál es la parte no tan positiva. El actual equipo directivo de ANECA comenzó a trabajar, lleva menos de un año y medio trabajando. Yo me incorporé a la agencia como directora el día 19 de febrero del año pasado y hemos tenido durante este tiempo la oportunidad de conocer a fondo todos y cada uno de los programas que tiene la agencia. Hemos comprendido el funcionamiento de ANECA, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades y también nos ha servido para detectar cuáles son las carencias de la agencia y cuáles deben ser las líneas de mejora. Esta ANECA está comprometida con la transparencia, con rendir cuentas, con el afrontar los problemas de frente y además abordarlos. Por eso, además de hablar de ventajas y mejoras que ha traído consigo el modelo de evaluación de 2015, os voy a hablar de una serie de factores que han generado unos plazos de respuesta que no son los óptimos. Uno de los factores es la falta de consenso de los criterios que hubo en 2015. Esto supuso que ANECA pues empezara a recibir solicitudes. Ya sabéis que en el programa Academia se puede solicitar durante todo el año. Comenzar a recibir solicitudes, como no había consenso en los criterios, no se empezó a evaluar. Fue un año más tarde cuando se comenzó a evaluar y fue en febrero de 2017 cuando se dieron las primeras acreditaciones con este nuevo modelo. Otro factor que ha producido que no estemos en plazos adecuados es la llegada de la documentación en papel. Aunque el Real Decreto decía que la documentación se podía presentar de manera digital, no se habilitó hasta principios de 2020 dicha aplicación informática y el papel cero en ANECA no ha sido una realidad hasta noviembre de 2020. Así que la existencia de solicitudes en papel aquí en la agencia y el hecho de que tuviéramos un confinamiento durante varios meses, como sabéis, pues también produjo cierto atraso en las evaluaciones. También otro factor que ha supuesto retraso es que se pasó de tener diez comisiones a tener veintiuna. Esto significa que las mismas personas tenían que atender a más del doble de comisiones con lo que ello conllevaba, no solamente las reuniones, sino también el tener que gestionar los viajes, las órdenes de servicio, etcétera. Como esto supuso una carga ingente de trabajo que desbordó a la agencia en ese momento, lo que se hizo fue disminuir el número de reuniones que tenían las sesiones, el número de reuniones que tenían las comisiones, quería decir. ¿Qué hemos hecho para reducir los plazos de resolución? Pues las principales medidas que hemos tomado, pues han sido, en primer lugar, pues uno de los efectos de la pandemia es que necesariamente todas las reuniones tuvieron que pasar a formato virtual. Así pasó y así va a seguir pasando. Esto ha permitido, pues, que en particular la agencia ahorre dos millones y medio de euros y no solamente eso, sino que también el personal técnico y administrativo ha quedado liberado de todas las cargas que tenía por los viajes que se venían haciendo y ahora ese tiempo que utilizaban se puede dedicar, pues, a agilizar la tramitación de las solicitudes. Tengo que decir que durante toda la pandemia la agencia no paró de trabajar. Estuvimos, todas las comisiones se estuvieron reuniendo, estuvimos llevando a cabo todo nuestro trabajo, iba a decir, de manera normal, pero con la normalidad que una pandemia supone. En particular, todas las comisiones de academia se estuvieron reuniendo y se reunieron más, un 67% más que en 2019. Y en el primer semestre de 2021, el número de horas en que las comisiones se han reunido ya supera la media de años anteriores. Ya tenemos la digitalización de todas las solicitudes que teníamos en papel, ya lo tenemos digitalizado y ahora Aneca Papel Cero es una realidad. También se ha implementado la presentación digital y la digitalización ha permitido modificar el procedimiento de activar y agilizar mucho los plazos entre que llegaba la solicitud y se ponía a disposición de las comisiones para que la evaluaran. Todas estas medidas han permitido que desde principios de 2021 todas las comisiones con menor carga de trabajo ya estén resolviendo evaluaciones en menos de seis meses y que la mayoría se estén acercando rápidamente a este objetivo. Todavía no estamos en unos plazos óptimos porque también se han renovado prácticamente la mitad de las personas que ocupan vocalías en el programa en el primer semestre de 2021 y ello ha ralentizado temporalmente el trabajo. ¿Cuál es nuestro compromiso? Que todas las comisiones estén lo antes posible en un plazo de respuesta inferior a seis meses y esperamos lograrlo antes de finales de año. Otro de los problemas que ha ocasionado retrasos es la gran asimetría que existía entre las solicitudes que evaluaban las distintas comisiones. El caso más extremo se daba en la comisión de economía y empresa que recibía casi el doble de solicitudes que la siguiente educación y cinco veces más que la que menos solicitudes recibía. Esta asimetría supuso que aunque la comisión de economía y empresa resolvió más del triple de solicitudes que la media del programa academia durante el año 2020 pues los plazos no disminuyera. Hay que tener en cuenta que el margen de actuación de ANECA es muy limitado y está limitado por las restricciones que se establecen en el real decreto de 2015 porque el número de comisiones está delimitado y el número de personas que pueden pertenecer a esas comisiones también. Dentro de ese margen de acción que tenemos las medidas que hemos implementado han sido las siguientes. En primer lugar en diciembre de 2020 publicamos se publicó en BOE la separación de la comisión de economía y empresa se separó en economía por un lado y empresa por otro y la unión de historia filosofía y arte. Esta decisión pues no fue lo óptimo puesto que arte estaba separada no fue lo óptimo pero como digo lo hicimos en aras de agilizar y de dar una respuesta lo más satisfactoria posible y nuestro compromiso es que se modifique el real decreto correspondiente. A ANECA no le toca hacerlo pero sí que lo hemos sugerido al ministerio de universidades. Este es nuestro compromiso tener más comisiones y volver a separarlas. Se ha incrementado también el número de vocales hasta el máximo establecido en el real decreto en las comisiones que tienen plazos más largos. Lo de incrementar el número de vocales solamente podíamos incrementarlo en uno no teníamos mayor más margen de maniobra. Eso significa que durante el mes de julio pues hemos incorporado a 10 de las 21 comisiones un vocal más que es el que nos permite el real decreto. También se ha aumentado el apoyo técnico a las comisiones en este esfuerzo por reducir plazos. Ya estamos viendo que todas estas medidas están surtiendo efecto que las comisiones que se reúnen con más frecuencia también han provocado que haya menor plazo de resolución y por el momento sólo hay dos comisiones que están dando respuesta por encima de un año mientras que hay ocho comisiones que ya están por debajo de los seis meses. Los datos concretos los estamos publicando en el ANECA al día. En particular en el número 22 se publicó la fecha del último expediente evaluado en cada una de las comisiones y el plazo medio de espera. Somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para mejorar tanto en los plazos de la primera evaluación como los plazos de las reclamaciones y lo estamos haciendo tomando las medidas que hemos explicado y también con la puesta en marcha de una nueva aplicación. Esto está bajo el paraguas de la digitalización, el plan integral de digitalización de ANECA que también se está llevando a cabo. Hay otros aspectos importantes que hemos considerado para mejorar además del aspecto de los plazos. En primer lugar estamos trabajando estrechamente con las comisiones para garantizar unos adecuados niveles de transparencia en sus actuaciones. El conversaciones con ANECA de hoy pues es muestra de ello. También la publicación de los criterios de las comisiones también son ejemplo la correcta aplicación de los criterios establecidos y que prevalezca el fondo sobre la forma. Los criterios de evaluación son esenciales para la calidad del sistema universitario por lo que se está trabajando en una revisión de la evaluación de la investigación que se va a aplicar de manera coordinada en todos los programas. Estamos haciendo una revisión de los programas de PEP, academia y también de sexenios y cuando digo de manera coordinada significa que va a haber una coordinación, una transversalidad entre estos tres programas. También la inclusión social, la igualdad y la integridad académica queremos impulsarlas y afrontar esta modificación con mirada de equidad. Por ello pues se ha elaborado una resolución sobre equidad e igualdad en los procesos de evaluación de ANECA y sobre ésta seguiremos trabajando para ampliarla. Entendemos perfectamente qué es lo que se siente cuando se hace una solicitud a academia porque las personas que estamos hoy aquí presentes, incluida yo, pues nos hemos acreditado con este programa academia. Entender esto y además la transparencia que predicamos son motivos para sentarnos a hablar y para explicar cómo estamos haciéndolo hoy. Las cosas desde luego no se pueden hacer de golpe pero sí podemos hacer, lo que podemos hacer es dar explicaciones y además proponernos mejorar. Consideramos que no debemos sentarnos y esperar a que nos lleguen solicitudes para evaluarlas sino que queremos que ANECA sea proactiva, queremos mejorar los procesos, implicarnos absolutamente en todos los pasos del proceso para facilitaros la tarea. Es por ello que todas las medidas que estamos tomando a cabo esperamos que surta mayor efecto y es por ello que estamos, como sabéis, a vuestra disposición. A continuación, le voy a dar la palabra a Concepción López Fernández, que es la directora de la División de Evaluación de Profesorado. Muchas gracias Mercedes y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Yo en mi intervención voy a tener dos partes bien separadas. Por un lado voy a tratar de explicar el modelo, la filosofía del mismo, que yo creo que es algo que cualquier persona que esté pensando en presentar una solicitud debe tener claro para saber cómo orientar mejor esa presentación de la solicitud y luego me voy a centrar en la parte transversal de los criterios. Las comisiones tienen una parte de los criterios que son transversales a todas las comisiones de una rama y yo me voy a centrar en esta parte transversal para dejar que los presidentes y presidentas se centren en la parte más específica de cada una de las comisiones que fundamentalmente es la investigación. Bueno, pues sin más dilación, el Real Decreto lo que establece son las dimensiones que es posible evaluar en el caso de academia, que incluye pues las dimensiones tradicionales de investigación, docencia, transferencia, gestión y en el caso de las personas que soliciten la titularidad también la formación. Además, el Real Decreto también establece el Real Decreto también establece cómo se debe valorar cada una de estas dimensiones, que no es una valoración cuantitativa, sino es una valoración alfabética, destacando, como decía la directora, que no es solamente el número o la forma, sino también el fondo y la trayectoria. Hay una primera calificación de excepcional que no es necesaria para la acreditación, pero que recoge la excelencia en la valoración de los méritos de una determinada dimensión y que tiene algunos efectos compensatorios, como luego veremos. Después está la calificación B de bueno, que es lo suficiente obtenida en las dimensiones de investigación y docencia para acreditarse. Es suficiente tener una B en investigación y docencia. Luego está el C compensable, que son cuando en estas dimensiones centrales de investigación y docencia no se alcanzan los méritos suficientes para obtener la B, pero sí que el grado de incumplimiento es pequeño, ¿no? O sea, está entre el 75 y el 80%, dependiendo de las comisiones de cumplimiento de los méritos suficientes para obtener una B. Y eso, en estas condiciones, esto se puede compensar con otros méritos. La siguiente calificación es la D de insuficiente, que obtenida en las dimensiones de investigación y docencia hace imposible la acreditación, la impide. Y luego está la calificación de excepcional, que solamente se aplica a la docencia y que trata de dar una vía para las personas que han desarrollado su carrera profesional fuera de la universidad o su carrera académica en universidades no españolas, donde puede ser complicado obtener certificados de docencia y de evaluación de la calidad con los niveles de exigencia que se tienen en España. Entonces, esto está pensado para permitir que estas personas también tengan una vía de entrada a la acreditación. Además, el Real Decreto establece que los méritos se clasifican en tres niveles diferentes. En primer lugar, tendríamos los méritos obligatorios, que son méritos obligatorios generales y también específicos para las personas que solicitan la cátedra, es decir, para la solicitud de cátedra, obligatorios son los méritos normales de investigación y docencia y también los méritos específicos que deben demostrar la capacidad de liderazgo y el reconocimiento externo a la propia institución de la actividad desarrollada en estas dos dimensiones, investigación y docencia. Como comentábamos antes, si en estas dos dimensiones se obtuviera la B, sería suficiente para la acreditación. Si se quedaran en la C, que es un nivel de incumplimiento pequeño, se podrían aportar méritos complementarios de estas dos dimensiones de docencia y investigación para tratar de alcanzar la B y, si tampoco así fuera suficiente, se pasaría o entrarían en juego los méritos compensatorios, que básicamente son transferencia, gestión y formación en el caso de la titularidad. El Real Decreto incorpora también un anexo con dos tablas que reflejan las posibles trayectorias o las diferentes formas de alcanzar esta acreditación. Y yo creo que es muy interesante también analizarlo con detalle. Por supuesto, la primera opción es la estándar, dos veces en investigación y docencia, pero a partir de ahí se van dibujando el resto de las alternativas, el resto de las trayectorias que pueden ser reconocidas. Yo creo que el resumen de lo que tenemos que decir aquí, o que deberíamos decir aquí, es que investigación y docencia son suficientes para acreditarse y, por lo tanto, no es necesario o imprescindible aportar méritos en otras dimensiones, si aquí tenemos lo suficiente, pero también el Real Decreto lo que establece es que hay otras vías de acreditarse, que personas con perfiles de carrera académica diferentes, con más intensidad en la gestión, más intensidad en la transferencia de conocimiento, también pueden obtener su acreditación. Y yo creo que esto es una gran flexibilidad que ofrece el modelo. La titularidad es, el esquema es muy similar, con la única diferencia de que en cualquier elemento compensatorio es necesario aportar también una B en formación. Bueno, para finalizar, yo querría también destacar determinadas situaciones especiales que están recogidas en el Real Decreto. Por un lado, tenemos la de los profesores titulares de escuela universitaria, que es un cuerpo a extinguir y que tienen establecidos hasta cuatro vías para poder obtener una acreditación como titular de universidad. La primera es obtener una en docencia, la segunda es tener dos quinquenios más un sexenio, la segunda es dos quinquenios más seis años de gestión con unas determinadas condiciones y la cuarta es tener dos sexenios de investigación. En cualquiera de estas situaciones, una persona que ocupe una titularidad de escuela universitaria obtendría una acreditación para ocupar una titularidad de universidad. La siguiente situación especial es la de la exención de requisitos para solicitar la acreditación a cátedra. El Real Decreto establece que hay que ser titular de universidad para poder solicitar la acreditación a cátedra, pero también establece que las personas que tengan una antigüedad de ocho años, desde que obtuvieron el grado de doctor y que hayan obtenido una evaluación de A en la dimensión de investigación cuando solicitaron la acreditación a la titularidad de universidad, también pueden solicitar la acreditación a cátedra, aunque aún no ocupen una plaza de titular. ¿Cómo se solicita esto? Pues hay dos momentos en los que se puede hacer. Se podría solicitar en el mismo momento en el que se solicita la acreditación a titularidad, marcando además de la casilla de evaluación ordinaria la de exención. Esto supone que cuando finalice el proceso de evaluación, a la persona solicitante se le informará no solamente de que está acreditada, sino también de la calificación obtenida en la dimensión de investigación. Pero también es posible solicitarlo con posterioridad. Es decir, cuando una persona ha sido acreditada de titular hace un determinado tiempo y bien sea que no obtuvo la A o que en aquel momento no lo solicitó, pero ahora piensa que ya tiene los méritos, puede volver a solicitar que se le evalúe solamente la dimensión de investigación. Para ello lo que tendrá que hacer es marcar esa casilla de exención en el momento de hacer la solicitud. La comisión evaluará únicamente los méritos de investigación y se le informará de la calificación obtenida. De manera que si obtiene una A y tiene la antigüedad de los ocho años en el doctorado, pues ya podrá solicitar la acreditación a cátedra, aunque no esté ocupando una plaza de titular. Y la siguiente situación especial es la de las personas que han obtenido un puesto que pueden entender que es equivalente al de titularidad o cátedra en universidades de Estados miembros de la Unión Europea. En estos casos se puede solicitar la acreditación por equivalencia. Obviamente se puede solicitar la acreditación por la vía tradicional, pero también se puede solicitar esta. Hay una comisión específica que analiza las solicitudes con los criterios establecidos en el decreto y que decide si a esas personas se les puede acreditar por equivalencia. Bueno, pues para finalizar, en este repaso de las cuestiones transversales de lo que es el modelo, voy a hacer mención a las medidas de acción positiva que ha mencionado la directora. En esa resolución del 1 de diciembre de 2020 se han incluido, que afecten directamente a Academia, dos cuestiones. Por un lado, el tratamiento para las personas que han tenido permisos de maternidad o paternidad, de las personas que han tenido unas excedencias para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en primer grado dependientes o por razón de violencia de género o violencia terrorista, y también para las personas que han tenido bajas por larga enfermedad. En estos tres casos se van a aplicar reducciones en los méritos exigidos. ¿De qué manera? Bueno, pues por un lado en docencia se van a disminuir las exigencias de méritos docentes de manera proporcional a los permisos acreditados, fundamentalmente en términos de horas, porque los años seguirán contando, y en el ámbito de investigación, cuando se valoren méritos enmarcados en un determinado periodo, hay muchos casos en los que en las comisiones están establecidos y hay que tener resultados en un plazo de diez años, esto no es muy frecuente en ciencias sociales, pero sí en otras ramas de conocimiento, pues se podrá extender el periodo en la misma duración que la baja que se haya, o permiso de excedencia que se haya tenido. La otra cuestión está relacionada con las personas que tienen algún tipo de discapacidad reconocida. Se hizo un estudio y se identificó que el criterio de más difícil cumplimiento para estas personas era el de las estancias y se han establecido medidas específicas en los diferentes programas de evaluación de profesorado. En concreto en academia, las estancias son valoradas como méritos complementarios de investigación y lo que está establecido es que una persona que acredite un nivel de discapacidad que está establecido en la disposición, pues podrá sustituir ese mérito por cualquier otro que esté recogido en el listado de méritos complementarios y que se posea más de una vez. Bueno, esta primera parte llegaría hasta aquí y que es transversal lo que es la filosofía y la lógica del modelo y a partir de aquí voy a comentar los méritos transversales. En las comisiones son transversales por rama de conocimiento los méritos docentes de transferencia y experiencia profesional y de gestión. Esto no quiere decir que algunas comisiones no tengan algunos aspectos particulares en alguno de estos aspectos, que si es así, los presidentes y presidentas de las comisiones lo explicarán después, pero en general existe una gran transversalidad. Como hemos venido explicando hasta ahora, en el caso de las cátedras, bueno, también otra cuestión a explicar es que los méritos están totalmente detallados para todas las letras, las posibles calificaciones, para todas las dimensiones en la página web de ANECA y es imposible y no tiene ningún sentido contarlos aquí ahora. Lo que vamos a hacer es tratar de explicar la lógica de cómo funcionan y cómo encajan los diferentes méritos, que creemos que es lo que puede tener interés para una persona que está pensando en solicitar una acreditación. Como comentábamos, en el caso de las cátedras hay que aportar unos méritos obligatorios de investigación y de docencia. En la parte de investigación deben hacer una valoración cualitativa y cuantitativa, que explicarán luego las personas que ocupan las presidencias. Y en la parte de docencia lo que se debe aportar es un mínimo de 11 años de docencia universitaria a tiempo completo o el equivalente a tiempo parcial y aproximadamente 1.300 horas impartidas. Además, deben aportarse indicadores de calidad de esa docencia impartida, soportadas por un programa tipo docencia o similar. Y además, se valora que la docencia propia del área, teniendo en cuenta, eso sí, las características de los centros y en algunas comisiones exigiendo algunos mínimos de alguna cuestión, por ejemplo, de 15 y de 16 se exigen 150 horas de posgrado. Los méritos específicos, pues son méritos obligatorios para la cátedra, igual de obligatorios que los anteriores. En el caso de la docencia, se exigen dos méritos específicos de docencia de entre una lista bastante larga que incluye desde dirección de tesis con resultados, si no se han aportado ya como un mérito en investigación, de cursos relevantes externos, de coordinación docente, de proyectos de innovación docente competitivos con resultados, premios docentes, etcétera. Por lo tanto, hay que aportar dos méritos de este tipo. Si la persona solicitante no alcanzara todo lo necesario para tener la B, pero se quedara en un 80% de los méritos exigidos, entonces entrarían en juego los méritos complementarios de docencia, que vuelven a ser cuatro méritos complementarios que deben aportarse dentro de una larga lista que incluye desde la dirección de tesis doctorales adicionales a las previamente usadas, dirección de trabajos fin de máster o similar, docencia en posgrados externos, docencia arreglada en lengua extranjera en España, proyectos de innovación docente, etcétera. Si aún con esto no fuera suficiente para alcanzar la B y la persona se quedara en la C, entonces entrarían en juego los méritos compensatorios, que básicamente son, en primer lugar, la transferencia y, en este caso, habría que aportar dos méritos dentro de una lista que incluye desde el liderazgo de proyectos competitivos con transferencia, patentes, contratos del artículo 83, formación de investigadores en contratos y convenios, divulgación científica o años de ejercicio profesional, no simultáneo con la universidad. Y la otra opción sería compensar con los méritos de gestión educativa. Los méritos de gestión están totalmente transversales en todas las comisiones de todas las ramas. Lo que se hace es ordenar los puestos en tres niveles. En primer lugar, vicerrectorado, secretaría general, gerencia, defensoría universitaria, decanato o dirección de escuela. En segundo lugar, adjuntos a vicerrectorado o rectorado, dirección de departamento. Y, en tercer lugar, secretarías de facultad o escuela, vicedecanatos o subdirecciones de escuelas, secretarías de departamento, coordinación o dirección de programas docentes. Y lo que se exige es un número de años con algunas alternativas para obtenerlo. En el caso de la cátedra, para obtener la B que compensaría la C en docencia, pues es necesario aportar cuatro años de tipo 1 o bien ocho años de tipo 2. Y, en el caso de la titularidad, pues la lógica es exactamente lo mismo. Hay unos méritos obligatorios. En el caso de la investigación se explicarán luego, pero incluye cuestiones de valoración tanto cuantitativa como cualitativa. Y, en el caso de la docencia, pues hay que aportar un mínimo de cinco años de docencia universitaria a tiempo completo y un mínimo de 600 horas impartidas, el 80% después de haber obtenido el doctorado, con evaluaciones positivas de docencia y con una serie de consideraciones en cuanto a que sean materias propias de la comisión, teniendo en cuenta las circunstancias de los centros y teniendo en cuenta cuestiones como la diversidad de materias, los ciclos, etc. Si esto no funcionara, no fuera suficiente y el nivel de incumplimiento estuviera en el 80%, entrarían en juego los cuatro méritos complementarios de una lista que es similar a la de la cátedra. Y, si esto aún así no fuera suficiente, entrarían en juego los méritos compensatorios, donde habría que aportar un mérito de transferencia de una lista similar a la de la cátedra o bien los méritos de gestión especificados, que en este caso, para obtener la B en titular, pues serían cuatro años de cargos del tipo 3. Y, en el caso de la titularidad, tanto para si se usan los méritos de transferencia como los de gestión, es necesario aportar también una B en formación que se obtiene aportando tres méritos de una lista que incluye cuestiones como haber disfrutado de becas pre o postdoctorales, ayudas de movilidad para la formación, premios extraordinarios de doctorado, estancias en centros de relevancia académica, etc. Bueno, pues yo con esto finalizaría mi intervención y dejaríamos paso a que los presidentes y presidentas puedan explicar la parte transespecífica, que fundamentalmente son los méritos de investigación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Conchi. A continuación tiene la palabra Benito Alaez Corral, que es vocal de la Comisión de 14. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero comentar es que en la Comisión de 14 de Derecho tenemos una diversidad grande de áreas de conocimiento que están evaluadas, que están representadas. Yo me voy a centrar en los aspectos más concretos de la aplicación de los criterios en investigación y voy a hacer alguna referencia también, alguna cuestión en docencia y en transferencia y actividad profesional. De todas maneras, en la presentación que hará pública ANECA, pues tenéis algunas cuestiones también documentales que os pueden ser de utilidad. En lo que se refiere a la investigación, creo que es importante subrayar que para obtener la calificación de B, como sabéis, es necesario, sea en catedrático, sea en titulares, tener un mínimo de contribuciones en tres categorías distintas. Y además también hay que tener unos méritos específicos en el caso de los catedráticos de universidad. Pero también se puede obtener una B si se tienen al menos el 80% de los méritos obligatorios y la totalidad, y esto es muy importante subrayarlo de los méritos específicos o complementarios requeridos, dependiendo de que se trate de catedráticos o de titulares. Por tanto, el que se tiene que cumplir la totalidad es importante subrayarlo. En segundo lugar, algo en que habitualmente hay confusión en los solicitantes es en confundir el valor de una aportación para un sexenio y el valor de esa misma aportación como mérito obligatorio. Los sexenios son un mérito específico en las cátedras de universidad o complementario en los titulares de universidad. No es un mérito obligatorio. Y los criterios de valoración que utiliza CNA y que utiliza ANECA sirven a propósitos distintos, luego no deben confundirse. Y luego, también es importante, como ya se ha apuntado por la directora de ANECA y por Concepción, subrayar que la evaluación es cualitativa. Por tanto, el número de aportaciones que se deben tener en cada una de las categorías no sólo se valoran al peso, digámoslo así. Menos aportaciones de calidad pueden valer más que muchas aportaciones sin indicios de calidad. Los indicios de calidad vienen también en los criterios y al 75% tiene que cumplirse esos indicios de calidad en las aportaciones que sean tenidas en cuenta en cada categoría. Esto tiene como consecuencia que muchas veces nosotros excluyamos de la valoración aportaciones o bien que carecen de una contribución científica significativa propia o que son repeticiones de otras aportaciones o aportaciones muy breves, digamos aproximadamente menos de 15 páginas, que no tienen un carácter dogmático o crítico que las haga dignas de ser una aportación científica de calidad. También en nuestro caso los trabajos en coautoría se excluyen si no tienen una justificación o división del trabajo específica, que puede estar explícita en el trabajo o implícita porque se deduzca de cómo está redactado el mismo. En lo que se refiere al concepto de monografía, este lo entendemos referido a una aportación científica extensa sobre una línea temática concreta y con sustantividad propia. No penséis que vamos a aceptar creaciones artificiales de varias monografías, producto por ejemplo de la división de la tesis en dos libros o dos libros que son continuación el uno del otro y que guardan la misma relación de objeto científico. Ciertamente el número de contribuciones de cada categoría podemos flexibilizarlo teniendo en cuenta la cantidad y calidad de las presentadas en las demás categorías, pero exigimos un mínimo del 50% de las aportaciones requeridas en cada categoría para proceder a esa flexibilización. En lo que se refiere a la docencia, dos palabras nada más. Una, que al igual que en el caso de la investigación, también se puede obtener una B, no sólo cumpliendo los méritos obligatorios y específicos, en el caso de catedráticos de universidad, que se hayan requerido, sino también si se tienen al menos el 80% de los obligatorios y la totalidad de los específicos. Y la segunda cuestión es que a la hora de valorar, por ejemplo, la docencia de posgrado, no solamente tenemos en cuenta la docencia en másteres oficiales, sino también en títulos propios de máster, no en otros de rango inferior o de menos de 60 FTS, pero tienen que ser títulos de calidad o prestigio reconocido en el área de conocimiento. Y en la valoración de la calidad docente, como docencia no está generalizado, aceptamos también las encuestas del alumnado validadas por la universidad. Y por último, y con esto concluyo, en lo que se refiere a la transferencia y la actividad profesional, aunque como regla general, como bien dijo Concepción, es necesario que esta actividad profesional se desarrolle fuera del tiempo de docencia a tiempo completo. En el caso de derecho, sí tenemos en cuenta y valoramos positivamente, porque son excepciones legalmente previstas, las actividades de juez sustituto, jueza sustituta, magistrado o magistrada suplente y juez o juezazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Espero que con esto haya contribuido un poco a clarificar estos criterios. Muchas gracias. Pues muchas gracias Benito. A continuación tiene la palabra Josep Lluís Carrión Silvestre, que es presidente de la Comisión de Ciencias Económicas. Cuando quieras. No se te oye Josep. Josep, ¿tienes el micrófono aterrado? Josep? No se te oye Josep Lluís. Josep? Vale, ¿ahora? Ahora sí. Perdona. Muy bien. Ahora. Los problemas del directo. Vale, ¿cómo? Perdona, buenos días de nuevo. Lo que os comentaba es que voy a presentar aquí los criterios para la acreditación de la parte de investigación, que son criterios compartidos por las comisiones de 15 y 16, a ser estas comisiones una extisión, como ha comentado antes Mercedes Siles, de la comisión anterior. En este sentido, las dos comisiones están coordinadas, los presidentes estamos coordinados y la aplicación de los criterios es similar. Los criterios para acreditar la investigación en los méritos obligatorios son cualitativamente los mismos para el ámbito de titularidad y catedráticos. En primer lugar, hay que aportar cuatro aportaciones relevantes y los solicitantes deben indicar cuál es su aportación y su contribución a la ciencia en este caso y el impacto social que represente esas contribuciones. Hay que destacar que estas aportaciones no son compensables. Adicionalmente, se deben aportar un número de publicaciones, ya sea mediante una primera opción, con artículos publicados en niveles 1 y 2 de listados JCR o SJR, o bien una segunda opción donde se miren artículos en primer decil de las revistas JCR. Para determinar estos cuartiles de Siles, se considera el máximo entre la clasificación del año de publicación o la moda, el valor más frecuente, en una ventana centrada de cinco años. También hay que tener en cuenta que estos artículos se ponderan por el número de firmantes, siempre y cuando este número de firmantes sea superior a cuatro. Y también se tiene en cuenta la contribución de cada uno. Si se cumplen estos criterios, se obtendrá la valoración de B y la valoración de A simplemente es el doble. Como comento, los criterios para cátedra son cualitativamente similares, lo único que cambia son las cantidades que se exigen. También, cuando no se consigue el 80%, cuando se llega al 80% de cumplir estos criterios generales obligatorios, es posible compensar estos criterios que comentará en un momento la presidenta de la comisión de 16. Por lo que respecta a los méritos específicos para catedráticos de universidad, estos méritos avalan una trayectoria internacional de la persona, donde en principio se van a mirar elementos como podía ser la participación en proyectos o redes internacionales, valorar su alto índice H, donde como valor de referencia se toma el valor de 12 para considerar que es elevado, se va a tener en cuenta también la trayectoria del liderazgo, dirección de proyectos nacionales e internacionales de investigación, con resultados en forma de publicaciones JCR, y también el reconocimiento externo, mediante la participación en comités científicos internacionales o bien formando parte de comités de tesis doctorales de universidades extranjeras. Cuando se cumplen con estos méritos, lo que pide la comisión es que se aporten seis de estos méritos, cuando se llegan al 80% de estos méritos es posible compensar esta carencia del 20% adicional mediante seis méritos complementarios. Si se cumple el 95% de los específicos, únicamente habría que compensar proporcionalmente la carencia. A continuación, doy la palabra a Carmen Camelo, la presidenta de la comisión de 16, que os comentará los méritos complementarios que os indicaba antes. Como bien has dicho, pues toma la palabra María del Carmen Camelo Ordaz, que es la presidenta de la comisión de 16, Ciencias Empresariales. Cuando quieras, María del Carmen. Muchas gracias. Bueno, los méritos complementarios son méritos que compensan las carencias de los méritos obligatorios y los méritos específicos. Se requiere, para una carencia del 20%, que es lo máximo que se permite, cuatro méritos complementarios para titular de universidad y seis para cátedra. Si la carencia que tuviera el solicitante es menor del 20%, pues se aplicaría una fórmula que tenéis aquí en la diapositiva, de tal manera que los méritos complementarios que tendrían que aportar serían menor, menor de cuatro o menor de seis. Una cuestión que nos hacen habitualmente es si los méritos complementarios y los específicos son diferentes, son similares. Bueno, hay que señalar que en algunos casos son diferentes y en otros son similares o iguales. Para el caso que los méritos se estén observando tanto en la categoría de complementarios como en la categoría de específicos, pues es el solicitante el que tiene que señalar dónde quiere que se le evalúe. ¿De acuerdo? Pero en ningún caso se puede evaluar en ambas categorías. Estamos hablando, por ejemplo, de méritos tales como estancias de investigación en centros internacionales o tesis doctorales de las cuales se derivan publicaciones. Pasada la transparencia, gracias. También hemos considerado interesante establecer algunas consideraciones que hacemos en la comisión a la hora de evaluar, un poco para que se tenga una fotografía de cómo estamos evaluando en la comisión 15 y 16. En primer lugar, los méritos complementarios específicos pueden ser fraccionados. Es decir, ¿y esto de qué va a depender? ¿Por qué? ¿Cuándo se fracciona? Pues se fracciona dependiendo de la relevancia de los méritos que se está aportando y también de la aportación de la persona que lo solicita. No es igual aportar en un mérito, por ejemplo, de premio, una cesia a un congreso nacional, que aportar tres méritos relevantes o tres premios relevantes a nivel nacional e internacional. Luego, la valoración puede estar fraccionada dependiendo de la relevancia y de la aportación. Por otra parte, es importante también atender a la descripción que viene del mérito en los criterios. En los criterios pueden establecerse que el mérito pueda tener un carácter internacional. Pues si el mérito no tiene ese carácter internacional, como por ejemplo una estancia de investigación, pues ese mérito no se valorará. O puede requerir que el mérito del mérito, como el de las tesis doctorales, se puedan derivar o se deban derivar o se tengan que derivar una serie de publicaciones en algunos niveles JCR. Pues esto hay que contemplarlo. Luego, la descripción del mérito es importante. Por último, también es importante para que se evalúe un mérito específico complementario, pues que esté adecuadamente documentado y acreditado en la plataforma. Si esto no es así, ese mérito no se tendrá en cuenta. La siguiente, por favor. Para terminar, es únicamente decir, y a modo de resumen, pues que la evaluación positiva en investigación se puede conseguir por tres días. Primero, cumpliendo todos los requisitos establecidos, tanto de aportaciones relevantes como de publicaciones nivel 1 y nivel 2, y en caso de las cátedras de méritos específicos, una segunda opción sería… Pasa la transparencia, por favor, la diapositiva. Sería a través de los desfiles, que Josep ya ha comentado, tanto en cátedras como en titularidad de universidad. Y, por último, una última opción sería si se alcanza el 80 % de los méritos obligatorios y también de los méritos específicos, y se tienen los méritos complementarios anteriormente comentados que compensen esta carencia del 20 % de ambos méritos. Gracias. ¿Has terminado? Sí. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, María del Carmen. A continuación, tiene la palabra Antonio José de Probueno, que es presidente de la Comisión de 17 Ciencias de la Educación. cuando quieras. No se le oye. Antonio, tienes el micrófono desactivado. Ah, perdón. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Perfectamente. Puedes... Vale. Perdón. Nada, no. Decía que la Comisión 17, pues, se ocupa de la acreditación de los titulares de universidad y los catedráticos de universidad de todas las áreas de educación y del área de educación física y deporte. Y que en esta sesión de aclaración de criterios, pues, me refería a algunos aspectos problemáticos que nos han aparecido en el corto espacio temporal que llevamos trabajando. En relación con la investigación o la valoración de la investigación, un aspecto importante es que en esta comisión solo se consideran las aportaciones realizadas en el ámbito de educación o de educación física y deporte. Respecto a los méritos obligatorios para la investigación, pues, obviamente, se establecen diferentes exigencias en función del cuerpo, catedrático de universidad o titular de universidad y de los niveles, A, B o C, que ya se han explicado. Hay también alguna diferencia entre las áreas de educación y las de educación física y deporte. Afectan fundamentalmente al número de publicaciones exigidas y a la indexación. Así, en educación física y deporte, pues, se consideran solo revistas de educación contempladas en JCR, mientras que en educación se alude a revistas JCR, pero también a otras en SJR, monografía y capítulos de libro, en editoriales recogidas en SPI, desde educación, etcétera. En los demás méritos, pues, no vuelvo a existir ningún tipo de diferencia entre el ambas marcos o ambas ramas del conocimiento. Un aspecto que muchas veces se ignora es que la normativa exige que un número determinado de las publicaciones deben de estar vinculadas a tesis doctorales dirigidas a estancias postdoctorales o a resultados de proyectos de investigación. Y resulta muy importante que esta vinculación se haga explícita por los solicitantes en los campos abiertos que tienen en la solicitud. Tener que buscar dicha vinculación por la comisión, pues, indudablemente, puede llevar a errores por buena voluntad que se pretenda. Por último, cuando el número de autores es superior a cuatro, pues, sí se aplica un factor ponderativo que aparece especificado en la diapositiva. Los méritos específicos, solamente aplicables a los catedráticos de universidad, pues, tratan de valorar la capacidad de liderazgo académico de los solicitantes. Y así, pues, se hablan de IP de proyectos de investigación, de dirección de tesis, de pertenencia al comité científico de congreso, de tener tres exenios o de estancia en el centro de prestigio de investigación en el ámbito, obviamente, educativo. Se ofrecen 16 y se piden 7 y 4, según sea el nivel de la OV de la valoración de esta dimensión. En cuanto a los méritos complementarios exigibles a los catedráticos, pues, se recogen aspectos no contemplados en una mera descripción cuantitativa de la producción investigadora. Así, pues, se habla del número de citas, de congresos relevantes o contribuciones a congresos relevantes en educación, a formar parte de proyectos de investigación, de actividades de evaluación. Se ofrecen en 9 y se piden 5 o 4, según sea el nivel A o B, en la valoración de esta dimensión. En cuanto a los méritos complementarios exigibles a los titulares, pues, se recogen aspectos bastante similares a los específicos y complementarios de los catedráticos. En estos casos, pues, hay veces que se disminuye la cuantía, pues, por ejemplo, se exige un número menor de ese senio o se produce o se oferta un mérito más desglosado. Globalmente, pues, se ofrecen 11 y se piden 6 o 4, según sea el nivel A o B, en la valoración de esta dimensión. En cuanto a lo que es la docencia, un poco que añadir a lo que se ha manifestado, pero sí insistir en un aspecto que nos parece importante. En primer lugar, que solo se consideran las aportaciones realizadas en el ámbito de la educación y la educación física y deporte. Y, en segundo lugar, un aspecto también muy relevante y obvio en esta rama del conocimiento, pues, es el tema de la aportación de evaluaciones positivas de la actividad docente. Tanto si la docencia se ha realizado en la universidad española como si se ha hecho en otra universidad. Obviamente, pues, se establecen diferentes exigencias en función del cuerpo y en función del nivel de valoración de esta dimensión. En cuanto a los méritos complementarios, se ha sintetizado en una sola diapositiva, porque existe una similitud bastante grande entre los que se plantean para cátedra y para titularidad. En catedráticos se ofrecen, en definitiva, 12 y hay que…, se piden 7 y 4 según el nivel A o B. Y en los profesores titulares se ofrecen 12 y se piden 6 o 4 según sea el nivel A o B de esta dimensión. En cuanto a los méritos específicos, pues, también en la misma línea de la investigación, pues, solo se piden a los catedráticos y tratan de valorar la capacidad de liderazgo académico que tienen los solicitantes. Se habla de direcciones de tesis doctorales y no se usa en la dimensión de investigación, pero sobre todo se habla de IP de proyectos de innovación, de producciones derivadas de estos, ya sea en modo de comunicación o de publicaciones, de coordinación de profesores, de estudiantes, etc. Se ofrecen 6 y se piden 4 y 2 según sea el nivel A o B de la dimensión. En cuanto a transferencias, poco también que añadir a lo ya comentado, decir que no empiezan a llegar algunas valoraciones positivas de escalones de transferencias y que se valoran, evidentemente, en este apartado, en esta dimensión. Y una cosa que también es importante es que se contempla lo que es la vida profesional de algunos compañeros que han ejercido funciones educativas en niveles anteriores a la universidad. Por último, pues, los méritos de formación solamente son aplicables en las condiciones que ha establecido la profesora López a las acreditaciones a titular de universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio José. A continuación, tiene la palabra Maricarmen Moreno Rodríguez, que es presidenta de la Comisión de 18, Ciencias del Comportamiento. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Como presidenta de la Comisión de 18, me gustaría comenzar diciendo que se trata de una comisión formada por miembros que representamos a todas las áreas de conocimiento de psicología y que todos coincidimos en ser conscientes de la responsabilidad de nuestro trabajo y de lo que suponen nuestras decisiones para la vida académica y para la vida personal de las personas solicitantes, que sois, en definitiva, nuestros compañeros y compañeras. También quería decir que en los últimos meses han presentado muchas solicitudes, como ya se ha comentado, pero estamos intentando darle respuesta en los seis meses que marca ANECA y eso ha significado incrementar la frecuencia de nuestras reuniones. También quería contaros algunos detalles de nuestro procedimiento de trabajo. Por ejemplo, que cada expediente es analizado en profundidad por dos ponentes, que elaboran dos informes, que son informes muy exhaustivos. Son los informes que se presentan a la comisión en la sesión presencial y es ahí donde se decide el dictamen final por consenso y se redacta un informe final, que es un informe más breve que los dos de los ponentes, los dos informes a los que me he referido antes, y ese informe final es el que recibe la persona solicitante. También quería señalar que nunca va a estar presente en esa sesión colegiada ni sabrá nada de ese expediente un miembro de la comisión que pertenezca a la universidad del solicitante o que tenga algún otro tipo de incompatibilidad por haber realizado algún trabajo juntos o por alguna razón de índole personal. Por otro lado, los miembros de la comisión, como no puede ser de otra manera, seguimos el manual de valoración y en ese sentido, si bien en el análisis de los expedientes predomina una valoración cuantitativa, que es en la que voy a entrar a continuación, también alugar una valoración cualitativa, en el sentido de que valoramos, por ejemplo, una trayectoria de investigación a lo largo del tiempo y con publicaciones en revistas variadas y especializadas, frente a trayectorias de investigación que estamos viendo últimamente, que concentran su producción en los dos o tres últimos años, casi siempre en las mismas revistas, que además no son revistas especializadas, sino generalistas, aún estando indexadas en JCR, de edición masiva y con procesos de revisión cuestionables. ¿Qué recomendaciones os hacemos a las personas solicitantes? Aquí tenéis algunas, pero yo me centro sobre todo en que, por favor, presentéis la documentación clara, completa, bien organizada. Esto es bueno para quienes, evidentemente, para quienes tenemos que analizar vuestras aportaciones, pero también es bueno para vosotros y vosotras, porque en la medida en que consideremos que falta documentación o que la documentación entregada no es clara, debemos solicitar que se complete y eso, pues, inevitablemente va a retrasar el proceso. Lo ideal es que cada mérito vaya acompañado de su PDF correspondiente. Bien, quería también hacer una breve reflexión y presentación de las vías por las que se puede obtener una resolución favorable en el caso de investigación para titulares. Habría tres vías, que las tenéis aquí señaladas. Dos son directas para alcanzar la B y una indirecta para que se consigue una C. Por la primera vía habría que cumplir los 100 méritos que se consideran obligatorios, es decir, 10 artículos JCR, de los cuales 6 tienen que estar, al menos 6 tienen que estar en Q1 o Q2 en el año de publicación del trabajo y que cuatro cumplan el criterio de autoría. ¿Qué es el criterio de autoría? El criterio de autoría se cumple cuando un artículo está firmado por cuatro o menos autores, eso ya independientemente del lugar que ocupe la persona solicitante. Sin embargo, cuando son más de cinco o más autores, entonces la persona solicitante para cumplir el criterio de autoría debe ser primer firmante o autora de correspondencia. Cuando no se cumple el 100% de los méritos obligatorios, pero al menos el 80%, y aquí tenéis especificado cómo se cumple ese 80%, hay que cumplir ocho méritos complementarios para obtener la B. Si no se cumplen esos ocho méritos complementarios, se obtiene una C, que implica la necesidad de compensar con una A en transferencia o una B en formación, además de tener una B en docencia. En el caso de las solicitudes a cátedra también hay muchas similitudes en el sentido de que también hay tres opciones para llegar a una resolución favorable. Dos son opciones directas y una directa y una indirecta compensando. Y la otra cuestión peculiar, y ya se ha venido insistiendo en ella, es el cumplimiento de méritos específicos. Nos hemos encontrado méritos específicos que se centran en evaluar la capacidad de liderazgo y la internacionalización de la persona solicitante. Como ya se ha venido comentando, tan obligatorio es cumplir estos méritos específicos, cómo cumplir los méritos que tiene la etiqueta de obligatorio. Y entonces, bueno, aquí tenéis especificado las condiciones y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver las dudas o las sugerencias que queráis hacernos. Muchas gracias, Carmen. A continuación tiene la palabra Elena Olavarri Fernández, que es presidenta de la Comisión de 19 de Ciencias Sociales. Cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. No sé si tengo dificultades para compartir. ¿Tengo alguna dificultad? Hoy, si no, pues nada. Puedes hablarlo como después. Vamos a colgar las diapositivas. Ahora. Bien, pues ahora ya parece que sale. Bien, yo voy a centrarme también en presentaros fundamentalmente algunas consideraciones que pueden ser relevantes de cara a aquellas personas que quieran presentarse a Cátedra o titularidad por la Comisión de 19 de Ciencias Sociales. Esta comisión tiene la peculiaridad de ser muy interdisciplinar. Es decir, tenemos, creo que son dos, cuatro, seis, nueve áreas de conocimiento que estarían incluidas en ellas. Y mi misión aquí es simplemente daros algunas recomendaciones sobre cómo trabajamos y cómo funcionamos. En primer lugar, yo os diría, por ejemplo, que entendemos por una aportación por un artículo relevante, importante, cuando hablamos de los méritos obligatorios. Pues en nuestro caso, un artículo relevante de nivel uno sería que el artículo que está en Q1, Q2 indexado en JCR o en Q1 de SJR. Un artículo de nivel dos sería Q3, Q4 de JCR, Q2, Q1 de SJR, Q1 de Dianez Métricas y Q1 y Q2 de FECIT. Bien, algunas ideas importantes. Es importante para nosotros que la publicación, que todas las publicaciones estén relacionadas con el área de conocimiento. Es una constante en nuestra comisión recibir publicaciones, expedientes de personas que no pertenecen a nuestro área y probablemente las echamos para atrás por esa razón. Así que, cuidado con las publicaciones y el área de conocimiento. Importante también la autoría. Nosotros exigimos que a partir de cuatro autores hay un factor de corrección. Es importante que al menos en el 25-30% de las publicaciones que presentéis seáis los primeros autores. ¿Alguna idea más? Pues por ejemplo el tema de las compensaciones. Puede ocurrir que una persona se vaya a presentar y se encuentre con que de nivel uno o nivel dos le falte un artículo. Bien, nosotros llegamos a compensar hasta dos artículos de nivel uno o nivel dos con monografías que estén situadas en las primeras posiciones en las bases de datos de SPI, ya sean nacionales o internacionales. En cuanto a los méritos complementarios, pues deciros que los méritos complementarios nos servimos o los utilizamos únicamente cuando un expediente no llega al 100% de los méritos obligatorios y se queda en el torno del 80%. Bueno, pues de esa manera estos méritos lo que hacen es complementar, ayudarle a alcanzar la valoración positiva. En el caso de que los méritos obligatorios y complementarios sean suficientes, nosotros no miramos ni transferencia ni miramos gestión. Aquí termina ya la valoración de ese expediente. ¿Alguna idea más que os diría sería que tengáis cuidado con los méritos de investigación? Cuando alguien presenta un proyecto de investigación, es importante que ese mérito sea proyecto de investigación, no proyecto de transferencia. Si es de transferencia, tendría que estar en la dimensión de transferencia, no en este caso concreto. Y también deciros cómo, por ejemplo, los actas de congreso no los consideramos capítulos de libro, ni las reseñas son consideradas artículo. Unas y otras las incluimos en méritos complementarios. Así ocurre que algunas veces las comisiones lo que hacemos es cambiar, revaluar o modificar y trasladar algunos contenidos de méritos específicos a méritos complementarios o viceversa, pero siempre con el objeto de mejorar o de favorecer la valoración que tienen las personas. Y por último, estarían los méritos específicos a cátedra, que son méritos que abanan la carrera científica consolidada, una trayectoria de liderazgo y un reconocimiento externo. En este caso, es importante que los méritos se cumplan todos, que creo que son siete. Si no se cumplen, no es posible la acreditación al catedrático. Y como aportación final, yo os diría la siguiente sugerencia. Cuidado con priorizar que toda la documentación que subís esté avalada con documentos que la acrediten. Y es importante que la acreditación sea una acreditación correspondiente al organismo gestor universitario. Los méritos de docencia no los pueda avalar un director del departamento. O la participación en proyectos, lo mismo. O liderazgo de grupos. Entonces, es fundamental que todos los méritos estén correctamente acreditados. Y a modo de ejemplo, tenéis luego algunas transparencias donde aparecen, pues bueno, si la clasificación, la calificación que vais a obtener es una A, ¿qué necesites para cumplir una A? Simplemente lo pongo este, por ejemplo, en el caso de un catedrático. Pues necesitaría 50 artículos, de ellos 20 artículos de nivel 1 y 2. Y una apuntación en méritos específicos de liderado al menos igual a 7. Y así podéis observar la B, la C, la A al 80%. Y en el caso de los titulares de universidad, pues por ejemplo, para una A, pues sería necesario tener 30 publicaciones. De ellas, 10 serán artículos de nivel 1 o 2. Y así podéis ver el A al 80%, el B, al 100, al 80 y el C y el D. Esta es mi presentación y gracias por vuestra atención. Yo estoy a vuestra disposición para cualquier necesidad o cualquier duda que os pueda presentar. Muchas gracias. Gracias, Elena. A continuación tiene la palabra Alicia Ron Álvarez, que es la jefa de la unidad de evaluación de profesorado de ANECA. Gracias, Mercedes. Buenos días, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla y voy a hablar un poquito en esta presentación de aspectos del proceso, no ya de la evaluación, sino del procedimiento, que por experiencia de nuestras cuentas de ayuda a las personas solicitantes, vemos que son aspectos que haciéndolos con un poco de cuidado pueden mejorar mucho los plazos de evaluación, los resultados, pueden facilitar el trabajo a las comisiones. Para empezar, quería recordaros que prestéis atención a que el proceso de presentación de solicitudes tiene dos partes. Una primera parte, perdonadme porque se me han activado las transiciones automáticas y voy a intentar detenerlas. Gracias. 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 Disculpadme. Bueno, volvemos a empezar. La voy a pasar manualmente para evitar el problema de la transición automática. Primero, lo que os quería recordar, la presentación de solicitudes es un proceso que consta de dos fases. Una primera fase se realiza sobre la aplicación informática que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Educación. En esta primera parte, la firma de la solicitud, el registro de la solicitud, tiene que realizarse por medios electrónicos. Los medios disponibles en la sede electrónica, que son el DNI electrónico, la clave PIN o la clave permanente. Las personas extranjeras que deseen solicitar acreditación tendrán que disponer de un NIE y de un certificado electrónico. Y las personas no residentes en España, para obtener un NIE, deberán solicitarlo en los consulados españoles en sus países de residencia. Recordar que la sede electrónica tiene un servicio de ayuda al que se puede acudir para solucionar incidencias en este proceso de firma de la solicitud. Algo importante para las personas solicitantes que tengan una solicitud anterior, bien en el programa de evaluación de contratados o en el modelo anterior de academia. Esta aplicación permite recuperar currículos en estos programas anteriores. Pero para poder realizar esta recuperación de currículo, es necesario registrarse con el mismo documento de identidad y con el mismo correo electrónico con el que se registraron en las aplicaciones anteriores. De otra forma, en el momento de intentar recuperar la documentación, la aplicación dará un mensaje de error. Por tanto, el alta debe darse con el mismo documento de identidad y con el mismo correo electrónico. Como parte de esta primera fase de presentación de solicitudes, está la de cumplimentación de currículo y la de subida a la aplicación de una serie de documentos. ¿Qué documentos deben subirse en la aplicación informática? La documentación acreditativa de todos los méritos que se hayan seleccionado como obligatorios complementarios o específicos. La acreditación de las cuatro aportaciones presentadas como más relevantes. El certificado de docencia impartida, la hoja de servicios, las evaluaciones positivas de la actividad docente y el certificado de cargos unipersonales en caso de que se vayan a presentar este tipo de méritos. Una vez terminada la fase de cumplimentación de currículo y subida de documentación, se firmará, se registrará la solicitud y la primera fase de la presentación quedará terminada. La segunda fase de la presentación de solicitudes consiste en que un ejemplar de la solicitud firmada, el resto de documentación acreditativa no subida en la aplicación y la documentación preceptiva necesaria en cada figura para la que se solicite evaluación deberá hacerse llegar a ANECA a través del registro electrónico común del REC. Una vez que se han realizado estas dos etapas, la solicitud está completa, está en ANECA y comenzará la fase de evaluación. También decir aquí que todas las notificaciones y resoluciones producto del proceso de evaluación se notificarán a través de la carpeta ciudadana. Tened en cuenta también que tras una resolución negativa no se podrá solicitar una nueva acreditación hasta que hayan transcurrido dos meses, uy, perdón, 18 meses desde la presentación de la primera solicitud. Y sabed también que en todo momento se puede consultar el estado del expediente a través de la sede electrónica del ministerio. Comentar un poquito la fase de reclamaciones y recursos. Ante una resolución desfavorable, las personas solicitantes pueden presentar una reclamación ante el Consejo de Universidades. Las reclamaciones se presentan en texto libre, a través de registro electrónico o de cualquier registro público. El Consejo de Universidades tiene una comisión de reclamaciones que analiza las reclamaciones presentadas y decide si se admiten a trámite o no se admiten a trámite. Cuando se aceptan a trámite, el Consejo de Universidades las va a enviar a NECA. Una vez que la reclamación aceptada a trámite llega a NECA, serán las comisiones de revisión del programa Academia las encargadas de revisar las evaluaciones atendiendo a las indicaciones recibidas por el Consejo de Universidades. Emitirán los informes de revisión que serán enviados al Consejo, que es el organismo competente de resolver y notificar las resoluciones de la reclamación. Ante una reclamación que no sea admitida a trámite o una reclamación que se resuelva con sentido negativo, se pone fien a la vía administrativa y las personas solicitantes podrán optar entre interponer un recurso de reposición o iniciar la vía de la jurisdicción contencioso administrativa. En la fase de reclamación es muy importante, no se podrán aportar méritos nuevos. La revisión de las reclamaciones se hará siempre sobre los méritos que ya se encontraban en la primera solicitud. También es importante tener en cuenta que tener a trámite una reclamación no es incompatible con presentar una nueva solicitud siempre que hayan transcurrido los 18 meses desde la solicitud negativa. Vamos a ver si las transiciones automáticas ya están desactivadas. También quería incidir en la documentación del programa. El programa Academia tiene una serie de documentación publicada en su página web y es una documentación no sólo de consulta recomendable, sino que en algunos casos de consulta imprescindible para realizar adecuadamente el proceso de cumplimentación de méritos y de justificación de los mismos. También para resolver dudas sobre cuestiones del proceso de evaluación y hay incidencias en la aplicación informática. Básicos, los documentos guía de ayuda para saber cómo justificar los méritos y preguntas frecuentes sobre la aplicación informática para resolver incidencias que se pueden presentar durante el proceso de cumplimentación del currículo. Otro documento básico y con el que las personas solicitantes deben trabajar continuamente cuando cumplimentan sus méritos, es el documento de criterios de evaluación de cada comisión de acreditación. Es una obviedad, pero este proceso de evaluación es un proceso que se basa en evidencias y en el que todos los méritos que se presentan deben estar alineados con los criterios que se van a aplicar en el proceso. Para terminar, algunas recomendaciones y un poco recapitular sobre cuestiones que ya se han puesto de manifiesto por los presidentes y las presidentas que han intervenido antes que yo. Lo primero es recordar siempre que el proceso de presentación de solicitudes tiene dos partes y que se deben realizar las dos, la parte online de currículo y registro de la solicitud y la parte a través de registro electrónico común de presentar el resto de la documentación. El procedimiento de evaluación no se va a iniciar hasta que no se completen estas dos fases. Recordad también que la firma de la solicitud en la aplicación debe ser lo último que se haga y debe hacerse cuando ya se está seguro de que los méritos y el currículo está completo, porque en el momento en el que se registra la solicitud, el currículo se convierte en una foto que será la que reciban las comisiones para la evaluación y aunque se sigan incluyendo méritos y documentación en el currículo, ya no serán recogidos porque ya no formarán parte de la solicitud que se ha registrado. Por tanto, firmar la solicitud es lo último que se debe hacer en el procedimiento. Algunas recomendaciones. Como decía, es un proceso de evaluación que se basa en evidencias, porque las comisiones de acreditación solo conocen de las personas solicitantes lo que éstas han cumplimentado y los méritos y las justificaciones de los méritos que ya han presentado. Por tanto, muy importante cumplimentar el currículo con los criterios al lado y con los documentos de ayuda. Se debe ser selectivo con los méritos. ¿Por qué? Porque hay méritos que no están recogidos en los criterios y que no suman, que no aportan ningún valor y que no es necesario que figuren en el currículo. También es muy importante, como ya han comentado las presidencias, asegurarse de que se realiza la selección de méritos obligatorios complementarios y específicos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque los méritos seleccionados se podrán justificar directamente en la aplicación y porque además un currículo con la selección completa de méritos obligatorios complementarios y específicos en el caso de las cátedras va a aportar a la comisión de acreditación una visión clarísima del perfil de la persona solicitante. Aunque es verdad que las comisiones de acreditación podrán valorar los méritos en otras categorías distintas siempre que beneficien más al resultado final. Contestar también a una consulta que nos están realizando los solicitantes que ya tienen un expediente anterior bien en el programa Academia, bien en el programa PEP, nos suelen preguntar si es necesario que vuelvan a adjuntar la justificación de méritos que ya se encontraba en expedientes anteriores. Bueno, ANECA siempre conserva todos los expedientes de las solicitudes recibidas y se pueden recuperar y si se nos pide que los recuperemos, los recuperemos y los uniremos a la nueva solicitud. Pero recomendamos y pedimos este último esfuerzo, ahora que el programa ya es un proceso 100% online y sin papel, pedimos ese esfuerzo final que ayuda mucho a las comisiones en la evaluación de justificar en la aplicación todos los méritos que se han seleccionado, que además quedarán ya siempre allí para futuras solicitudes que se puedan realizar. Y recordar por último la importancia de que el certificado de la docencia impartida contenga toda la información necesaria que figura en el modelo de certificado que ANECA tiene en su página web y que este certificado lleve las firmas de las autoridades competentes para de echa firma. Y cuando esta firma una universidad la tiene delegada en otros cargos, que se acompañe también de la delegación de firma. Esto evita muchísimos retrasos porque evita que las comisiones tengan que solicitar documentación complementaria. Con esto termino las recomendaciones que os quería hacer y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que nos queráis presentar a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación, como os hemos indicado, vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que aparecen en el chat o por lo menos al mayor número posible de ellas. Las que no sean respondidas, pues les daremos respuesta y las colocaremos en nuestros canales habituales de comunicación. Victoria, cuando quieras. Bien, pues comenzamos con una pregunta para la D15. Si se pide una aclaración sobre la aplicación de los baremos en el caso de los criterios específicos de cátedra. Por favor. ¿Puedes responder? La D15, sí. Los méritos específicos para cátedra lo que aplicamos es el 80% como mínimo y el 20% adicional si hay una carencia que se puede complementar con méritos complementarios. Proporcionalmente siempre esa carencia que exista. Los méritos específicos, en principio, tienen asignados un número máximo de méritos y ese número máximo de méritos puede llegarse a conseguir por la aportación que realiza la persona solicitante o bien una ponderación de dichos méritos en función de la contribución de la persona solicitante en ese mérito. Por ejemplo, una tesis doctoral codirigida, pues obviamente tiene menor peso que una tesis doctoral donde se es único director. La siguiente pregunta es para Ciencias Sociales, para la Comisión de 2019. Y plantea si en situaciones en las que no se llega al total de publicaciones se podría compensar esa situación con una masa de artículos que son top, es decir, con impacto en JCR en casi todos los casos. Es decir, si existe esa compensación o hay que cumplir los dos criterios, el total de publicaciones y el número de JCR. Elena. Bueno, gracias. Victoria, hay que cumplir el criterio de las publicaciones. Es decir, hay un mínimo número de publicaciones que tiene que cumplir y un número mínimo de publicaciones que tienen que estar indexadas en nivel 1 y nivel 2. Nosotros lo que así hacemos es, si faltan publicaciones, como máximo 2, de nivel 1 o 2, las compensamos con monografías. Las estamos compensando con libros, con libros que estén publicados en editoriales de prestigio. Esa es la compensación que hacemos. Dos artículos de JCR 1 o 2 por dos monografías, perdón, dos monografías por un artículo. Esa es la compensación que hacemos. Varias preguntas sobre la fecha del último expediente que se ha evaluado en cada una de las comisiones, con qué frecuencia se reúnen y si en julio lo han hecho, si se han reunido en julio. Alicia, por favor. Vamos a ver, que tengo aquí los datos del semestre. Son los datos del primer semestre de 2021. Los plazos de resolución y las últimas fechas de registro de las expedientes evaluados. La comisión de 14 derecho para el cuerpo de titulares de universidad. El último expediente evaluado es de febrero de 2020 y para cátedras también, de febrero de 2020. En estos momentos, esta comisión resuelve en un plazo de 17 meses. La comisión de 15 de ciencias económicas, último expediente a titularidad y a cátedra los dos de octubre de 2020 y un plazo de resolución en junio de 11 meses. La comisión de 16 de ciencias empresariales. El último expediente a titularidad evaluado registrado en octubre de 2020 y a cátedra en enero de 2021 y algo más de nueve meses de plazo medio de resolución. La comisión de ciencias de la educación, último expediente a titularidad y a cátedra para ambos cuerpos, septiembre de 2020 y un plazo promedio de resolución en junio de unos 10 meses. La comisión de ciencias del comportamiento, último expediente evaluado de titularidad registrado en enero de 2021 y para cátedra en noviembre de 2020 y siete meses de plazo medio de resolución. Y la comisión de 19 de ciencias sociales evaluó, el último expediente que evaluó para titularidad, tiene registro en septiembre de 2020 y para cátedra en agosto de 2020 y un plazo de resolución media de diez meses. En cuanto a reuniones en julio, por supuesto, todas las comisiones se reúnen al menos una sesión colegiada en el mes de julio y algunas de ellas, las que tienen los plazos en este momento más largos, se van a reunir más de una vez durante el mes de julio. Solo el mes de agosto es inhabil en el programa Academia. El resto del año hay reuniones todos los meses, a veces más de una vez al mes. Gracias, Alicia. Conchi va a completar la información. Sí, completar porque, bueno, en este rama de conocimiento donde están las comisiones con mayores retrasos, entre otras razones porque son las que han tenido tradicionalmente mayor número de solicitudes, como ha explicado la directora, pero también es cierto que están haciendo un esfuerzo enorme. Las comisiones, sobre todo las que llevan mayor retraso, se están reuniendo mucho más de una vez al mes, se están reuniendo hasta tres y cuatro sesiones, especialmente en junio y julio están haciendo un esfuerzo muy importante que está permitiendo que avacen mucho los resultados. Vamos a tener que seguir haciéndolo, pero yo sí que quería transmitir a todas las personas que están esperando una respuesta que están haciendo las comisiones de verdad un esfuerzo muy grande para recuperar todo ese tiempo perdido. Les pedimos un poquito de paciencia y también decirles que seguiremos informando de manera regular del avance de los plazos. En concreto, cuando empiece septiembre, en el primer año que al día, publicaremos todos estos datos actualizados de junio, probablemente también un avance de lo que haya ocurrido en julio, y trimestralmente estamos publicando datos de número de expedientes evaluados, tasas de éxito, plazos, etcétera, para que todas las personas puedan ir viendo cómo evolucionan los plazos. Es imposible contestar en las cuentas de ayuda a todo el mundo de cuándo me va a tocar, entre otras cosas, porque eso depende de los expedientes que se evalúan cada vez de cómo… Es decir, es un proceso que no es automático, sino que las comisiones tienen que hacer un análisis detallado. Pero tratamos de paliar esta falta de información precisa de cada uno de ellos, de cuándo me va a tocar, con esta información del avance de los plazos. Y también, pues, transmitiéndoles la preocupación de todos nosotros y el trabajo grande que se está haciendo para tratar de que esos plazos, cuanto antes, se pongan en unos números que sean razonables. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay dudas sobre los nuevos criterios? ¿Cuándo serán publicados y si serán de aplicación a las acreditaciones presentadas con anterioridad? Bueno, pues, los nuevos criterios, el Real Decreto establece que se puedan revisar cada dos años y, por lo tanto, será a final de año cuando estén disponibles. Y los cambios en los criterios nunca son retroactivos, siempre son hacia adelante. Incluso algunas correcciones que hemos publicado de errores materiales que había habido en la publicación del año 2019, cuando se han reestructurado las comisiones, pues, esos errores materiales, pues, también van a empezar, a pesar de ser errores materiales, van a empezar a aplicarse a partir del momento de la publicación. Nunca hay efectos retroactivos en este tipo de cuestiones. Gracias. ¿La exigencia de docencia en posgrado es común en todas las comisiones? Conchi. Pues, algún tipo de exigencia de posgrado es específica. Yo creo que ahora mismo está específica en la D15 y en la D16, pero todas tienen alguna exigencia en cuanto a docencia a partir del doctorado. Yo creo que esto en los criterios está claramente establecido y tal vez los presidentes puedan expresar con más detalle ahora mismo la situación en cada una de las comisiones. ¿Podéis dar respuesta? Si hay algo más que añadir, por favor. Sí. En la comisión de D16, pues, no se exige demasiado. Somos conscientes de que algunas universidades pueden tener problemas para asignar docencia o doctoral, que, entre otras cosas, son máster, doctorado, en fin, que no solamente es máster. Y se está exigiendo 30 horas para titular de universidad y 150 horas para cátedra. O sea, que es una cosa bastante asumible. No es algo que no se pueda alcanzar fácilmente. Y eso es lo único que hay, vamos, sobre este tema. No creo que sea de mucha preocupación esto tanto en la D15 como en la D16. Gracias. En la D19 también exigimos la docencia en posgrado. Oye, ah, Elena, ahora. Sí, sí. Digo que en la D19 también exigimos la docencia en posgrado. Ciertamente no ponemos un número mínimo, porque hay muchas universidades que al profesorado, hasta que no es titular, no les permiten dar clase en posgrado. No hay un número mínimo, pero sí que hayan dado alguna clase. Somos poco estrictos en ese tema. Pero exigimos algo. Gracias. Tengo que ser… Ay, perdón, perdón. Perdona. Bueno, simplemente, en la D18 sí tenemos en cuenta la docencia en posgrados oficiales, enseñanza arreglada, y exigimos un mínimo de 30 horas. Lo que ocurre es que en universidades pequeñas que no tienen una oferta amplia de posgrados, pues estamos teniendo algún… complementando con otro tipo de indicaciones que podemos hallar en el currículum de la persona, en el currículum docente. Gracias. Sí, en lo que se refiere a D14, sin tener ningún criterio cuantitativo concreto, como en algunas otras comisiones, también tendemos a exigir algo de docencia de posgrado, pero flexibilizándolo. Porque, efectivamente, como os acaba de decir, no todas las universidades, en función de su tamaño, pueden ofrecer en todas las ramas títulos de posgrado. Y también tenemos en cuenta de qué concreta área de conocimiento jurídica se trata, porque hay áreas de conocimiento jurídicas, digamoslo así, más básicas o fundamentales, que tienen más difícil acceso a los títulos de posgrado de carácter jurídico que otras más prácticas, digamoslo así, como derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, que, digamos, son mucho más polivalentes para los títulos de posgrado. Gracias, Benito. También terminados, pues se informará de ello. Haremos conversaciones con ANECA o el formato que se vea que va a ser mejor para dar información de todo con detalle. Y luego también, pues aprovecho para decir que en septiembre vamos a dar un curso en el que vamos a explicar cómo introducir la documentación y en qué sitio dentro de la aplicación meter cada uno de los méritos. Entonces, bueno, pues estáis invitadas e invitados a seguir nuestro ANECA al día para estar al tanto de todo. Sí, se pregunta si el periodo de carencia de titularidad es de 18 meses, es decir, cuando hay una denegación. Sí, cuando hay una resolución negativa se deben esperar, no se podrá presentar una nueva solicitud hasta que han transcurrido 18 meses desde que se presentó la primera, desde que la anterior solicitud pasó por el registro. Esa es la fecha a partir de la cual se cuentan 18 meses hasta que se puede presentar una nueva solicitud. Gracias. Una pregunta para Ciencias Empresariales. Se dice que las orientaciones indican que los méritos específicos serán considerados como obligatorios. Y se pregunta si los méritos complementarios pueden compensar los específicos. Carmen. Sí, cuando no se alcanzan los seis méritos específicos que se requieren, pero si se tiene el 80% de estos seis méritos específicos, se pueden compensar con méritos complementarios. Eso lo hacemos así. Otras comisiones lo hacen de otra manera, pero nosotros compensamos tanto los méritos obligatorios como los específicos de cátedra con méritos complementarios. Gracias. Otra pregunta también para esta comisión. ¿Los proyectos financiados por fundaciones privadas se tienen en la misma consideración que aquellos que tienen financiación pública? Para la misma comisión, para mí. Sí. No, no. Eso, como he dicho antes en la diapositiva, viene una descripción del mérito específico. Y viene muy claramente en la descripción del mérito específico, por ejemplo, en cátedra, pues pone que hay que… Otro es IP del Plan Nacional o Análogo Internacional con publicaciones, ¿vale? Otro es IP del Grupo de Investigación Consolidado y Activo Reconocido por Agencia Autonómica y Universidad con publicaciones. Y no viene nada más al respecto, con lo cual aquellos proyectos que están financiados de manera privada no entran dentro de esta categoría. Nosotros siempre contamos algo, o sea, que es… Porque normalmente son contratos de investigación, más que proyectos de investigación, para un fin específico. Entonces, entrarían en transferencias. Pero siempre tenemos en cuenta ese carácter de líder, ¿no?, que ha podido tener la persona. Pero específicamente no están contemplados los méritos específicos, ¿vale? Están quizás en los complementarios, que en los complementarios no se cuenta que sea investigador principal, pero sí que ha tenido proyectos donde se ha colaborado, pues a lo mejor damos alguna fracción. Pero no están contemplados los méritos específicos. Y como hemos comentado anteriormente, contamos los méritos específicos con la descripción establecida. Y la descripción pone del plan nacional o proyectos internacionales competitivos o grupos de investigación de comunidades autónomas y de universidades. Es lo que estamos haciendo. Gracias. Una pregunta general sobre el cómputo de la docencia en el caso de figuras de profesores asociados con dedicación parcial, no a tiempo completo. ¿Podéis responder desde las comisiones, por favor? Sí, nosotros en D14 la prorrateamos. La prorrateamos en función del número de horas de docencia que tengan asignadas. Es decir, si un puesto a tiempo completo son ocho horas, pues un asociado a tiempo parcial de seis horas, la parte proporcionada correspondiente, de tres horas la parte correspondiente. Así es como lo hacemos. ¿En la D18 lo hacemos igual? Sí, en la D15 y D16 también lo hacemos igual. O sea, un atiempo parcial, pues dos tiempos parciales es equivalente a un tiempo completo. Y así, pues proporcionalmente. En la D20, bueno, en la D20 los profesores asociados son a tiempo parcial la mayoría, excepto que si llega ya al asociado seis más seis, que tiene 180 horas de docencia, pues evidentemente sí se le considera a tiempo completo. En la D17, Antonio, que te has inventado una D20. No, perdón, no he dicho… Ah, bueno, perdón. D17, perdón. Nada, nada. Muy bien. ¿Quedaba alguien más por intervenir, creo? No. Yo creo que he intervenido, pero por si acaso, repito, en la D19 hacemos exactamente lo mismo. Rorrateamos. Pues muchas gracias. Victoria. Sí, hay varias preguntas sobre la consideración de revistas editoriales como MDPI. Si se consideran relevantes o no, si se tiene en cuenta el cuartil. ¿Cuál es la consideración en estas comisiones? Bueno, me vais a permitir que haga una consideración general. Esta es una pregunta recurrente. Entonces, todas las revistas se tienen actualmente en cuenta y todas las editoriales. No hay ni listas negras como aparece en el chat ni nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que ANECA está haciendo un estudio de revistas que tienen unos comportamientos, digamos, éticamente reprobables. Luego, también estamos trabajando en la manera de medir la evaluación en si hay que añadir, aparte de los índices de impacto, hay que añadir otros criterios que avalen la calidad del trabajo que se ha hecho. Luego, también estamos haciendo un estudio de la manera de evaluar con perspectiva de género. En fin, que estamos llevando a cabo un estudio muy global, incluyendo también, por ejemplo, el Open Science. Entonces, ahora mismo todas las revistas se tienen en consideración, tal y como aparece en el Real Decreto y tal y como aparece en los criterios que cada una de las comisiones ha ido exponiendo. Entonces, cuando tengamos algo diferente que decir, pues no os quepa duda de que vamos a comunicarlo a través de nuestros canales habituales, ANECA al día y los demás, las redes sociales, etcétera. Y cuando hayamos hecho ya la revisión completa, pues como he dicho anteriormente, os lo comunicaremos a través de nuestros canales y también haremos un conversatorio para que podáis preguntar todas las dudas que tenéis al respecto. Gracias. Victoria. Hay varias preguntas también sobre la tasa de éxito en las dos figuras por comisión. ¿Podemos dar alguna cifra? Sí, podemos. No desagregadas por figura, porque los datos primer semestre no los tenemos todavía desagregados por figuras. Lo estarán y los publicaremos. Pero sí podemos hablar de tasas de éxitos por comisión en esta rama en el primer trimestre. Empezamos por Derecho. Derecho en este primer trimestre tiene una tasa de éxito global del 95%. Ciencias económicas y empresariales. Doy la tasa agregada de las dos comisiones, aunque es verdad que desde mayo ya trabajan por separado, pero como todos los meses anteriores del semestre fue una única comisión, tenemos los datos agregados. Un 76% de tasa de éxito, ciencias de la educación un 91%, ciencias del comportamiento también 91% y ciencias sociales 97%. Tenemos una tasa de éxito corregida porque hemos tenido en cuenta también, para ponderar esta tasa final, el número de desistimientos. Como sabéis, en un procedimiento administrativo las personas participantes pueden desistir de su solicitud en cualquier momento antes de la resolución final. En el programa Academia a este momento se suele dar en la fase del prenegativo. Entonces, considerando los desistivos prenegativos dentro de resultados negativos, corregimos la tasa de éxito. Y os la digo también, en el caso de derecho el éxito corregido es del 90%, en el caso de ciencias económicas y empresariales del 69%, en ciencias de la educación el 86%, en ciencias del comportamiento el 87% y en ciencias sociales el 94%. Esa sería la tasa de éxito corregida contando desistidos en prenegativo. Gracias, Alicia. Gracias. También hay muchas preguntas sobre cómo se consideran los sexenios, los de investigación y de transferencia, si son obligatorios, si son específicos en el caso de cátedras, si son complementarios en cada comisión, y sobre la multidisciplinariedad, cuando los perfiles tienen ese carácter. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a dar una primera respuesta general, pero luego tal vez una de las presidencias quiera hacer alguna matización. En el tema de los sexenios, el tener un cierto número de sexenios suele ser un mérito específico o un mérito complementario, depende de las comisiones. Y aquí lo que sí que suele haber últimamente preguntas es sobre la consideración del sexenio de transferencia, de la convocatoria piloto de transferencia. Esa convocatoria salió como campo cero de los sexenios de investigación. Por lo tanto, la instrucción que tienen las comisiones de academia y lo que están aplicando es que el sexenio de transferencia, cuando alguien lo aporta, se puede contar tanto como un sexenio adicional de investigación como como un sexenio de transferencia en la dimensión de transferencia, aplicándolo allí donde sea mejor para el solicitante, donde más le aproxime a una posible acreditación. Ya en el futuro, cuando revisemos los criterios y si vuelve a haber convocatorias ya ordinarias, cuando haya convocatorias ordinarias del sexenio de transferencia, pues entonces ya se establecerá cuál es el tratamiento que va a tener. Pero como la convocatoria piloto llegó cuando los criterios estaban aprobados, pues esta ha sido la solución que hemos adoptado. Respecto a la multidisciplinariedad, pues también antes de que los presidentes y presidentas puedan hacer algún comentario, decir que el Real Decreto permite que una persona pueda tener acreditaciones por más de una rama de conocimiento. Como seguramente todos los solicitantes saben, la acreditación que se obtiene no es por una comisión, es por una rama de conocimiento. Y el Real Decreto permite que una persona tenga más de una acreditación por más de una rama de conocimiento. Esto está pensado fundamentalmente para que estos perfiles multi o interdisciplinares puedan obtener dos acreditaciones que les puedan permitir acudir a plazas de un sitio u otro en función de dónde tienen mayores oportunidades por las características específicas de su actividad. ¿Esto se puede hacer ahora mismo? Pues es cierto que hay que hacer dos solicitudes, porque como los méritos obligatorios, específicos y complementarios son diferentes en las diferentes ramas, pues tiene que hacer una elección de los mismos y, por lo tanto, tiene que hacer técnicamente dos solicitudes, pero no hay que subir dos veces los méritos. Se puede hacer dos veces con los méritos ya subidos. De todas maneras, también es cierto que entre las cuestiones que ha comentado la directora, que estamos analizando, es el tratar de dar un tratamiento cada vez más detallado al tema de la multidisciplinariedad, porque entendemos que es una tendencia de la investigación actualmente y que deberemos evolucionar también la manera en la que lo estamos tratando. Bueno, pues esto por la parte más general y, bueno, si hay algún presidente o presidenta que quiera hacer alguna consideración concreta, tal pues es el momento. Gracias. Bueno, pues en la D-17, en relación con los sesenios de transferencia, la verdad es que hemos tenido muy poco de momento, pero lo que sí se ha utilizado normalmente es asignarlo a la dimensión transferencia, puesto que es un mérito propio de esa dimensión. Pero, insisto, ha sido tan anecdótica la situación que tampoco hemos generado tan cosas. En este caso concreto que hemos tenido era quizá donde más favorecía siempre al solicitante. En relación con la disciplinaridad y demás, bueno, pues nosotros sí tenemos claro que dentro del campo de educación, pues debe, y de educación física y deportiva, debe considerarse las producciones investigadoras y la experiencia académica propia del área de educación y de educación física y deportiva. De tal manera que nos hemos encontrado con algunas peticiones de gente que quizás no ha entendido la convocatoria o no son conscientes que existen otras áreas más lógicas o más propias de la trayectoria académica y investigadora que tiene. En ese sentido, solamente tenemos presente, insisto, la producción y la actividad docente realizada en el ámbito de esta rama de conocimiento, de educación o de educación física y deportiva. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, en lo que se refiere a la D14, la valoración de los méritos del sexenio de transferencia se rige por los criterios que has puesto, Concepción, antes. Es decir, si compensa al solicitante hacerlo valer como un mérito para sumar tres de investigación, se computa ahí y si no lo necesita ahí le puede servir como mérito compensatorio en la dimensión de transferencia, en transferencia. Y en lo que se refiere a la multidisciplinaridad, aquí la cuestión es un poco compleja. Si estamos hablando de multidisciplinaridad, digamoslo así, intrajurídica, es decir, que alguien tenga un perfil de varias áreas de conocimiento jurídicas, eso no es un problema, digamos que los miembros de la comisión, pues en principio tenemos entre todos capacitación suficiente como para valorar las aportaciones y los méritos de todas las áreas jurídicas que están representadas, pero si se da algún perfil, digamos, de hibridación externa, por tanto multidisciplinaridad, en que hay aportaciones que tienen carácter jurídico, pero también de otras ciencias sociales, que suele ser lo más habitual, ahí lógicamente tenemos un problema porque como miembros de una comisión de derecho nos consideramos capacitados únicamente para valorar las aportaciones en materia de investigación o la docencia, digamos, del área de conocimiento por el que hemos sido elegidos, ¿no? Y por tanto, lamentablemente no podemos valorar ni positiva ni negativamente, simplemente no las tenemos en cuenta las aportaciones que tienen una visión o un perfil no jurídico, ¿no? Porque estaríamos extralimitándonos en nuestra función y en nuestra capacitación. Gracias. Bien, bueno, la 15 y la 16, en relación a la multidisciplinaridad, porque el tema del sesenio de transferencia, seguimos las recomendaciones que nos ha dado ANECA, pues nosotros al ser bastante transversales, en cierto modo sí la estamos teniendo en cuenta, siempre y cuando hay una base de economía o una base de empresa. Pero sí estamos valorando, pues economía de la salud o toda la inserción de otros tipos de áreas de ciencias sociales o fuera de ciencias sociales, incluso de la biología o de la ingeniería, pero con una base económica y con una base empresarial, siempre y cuando exista esto. Si es puramente de un área de conocimiento de ciencia o puramente de un área de conocimiento de humanidades, pues esto nos lo remitimos, invitamos a que sea valorado por otra área. Gracias. ¿Alguna intervención más? En la D18 aplicamos el sexenio de transferencia, como se ha venido especificando, siempre en beneficio de la persona solicitante. Si le conviene mejor tenerlo en consideración en transferencia, lo vamos a tener ahí y si no, pues como mérito en investigación. En cuanto a la interdisciplinariedad en psicología, nos encontramos perfiles de investigación muy variados y básicamente aplicamos algo parecido a lo que acaba de comentar mi compañera. Siempre que hay una base psicológica con toda la amplitud a la que puede dar lugar, nunca hemos entrado a analizar nada más. Nada más que no sea por los criterios que vienen especificados en el manual. Otra cosa es en la docencia, donde ahí sí se especifica docencia en el área de conocimiento por la que la persona pretende acreditar. Gracias. Bien, en la D18 y D19 de Ciencias Sociales, yo creo que últimamente no hemos tenido ningún caso de sexenio de transferencia, pero si así fuera, haríamos como han hecho el resto de los compañeros, lo ubicaríamos en aquel mérito que resulte más beneficioso para la persona candidata. Nosotros sí somos un poco más inflexibles en el tema de las áreas de conocimiento que admitimos. Nosotros hasta ahora, desde luego, utilizamos el criterio de valorar aquellas expedientes que son de nuestra área de conocimiento. Si son de otra área de conocimiento, lo que hacemos es que exclusivamente aquellas publicaciones que tienen que ver con nuestra área son las únicas que valoramos, el resto no. Es por eso la transparencia. Yo sí he comentado antes la importancia de que las personas que soliciten ser valoradas en la comisión de 19 su trabajo de investigación, sus publicaciones, tengan algo que ver con el área nuestra. Porque esta, no sé si es un cajón desastre, pero solemos tener bastantes personas que vienen de áreas bastante dispares a la nuestra y tenemos que rechazarlas. Gracias. Gracias. Una puntualización en el caso de las comisiones de 15 y 16 que comentaba antes la Carmen Camelo. Estoy siguiendo también el chat un poco a la vez. Comentar que si las personas aportan tres sexenios, eso considera un mérito. O sea, la puntuación es esta. O sea, no hay por reateos hacia abajo ni similares. Por lo tanto, si tienes dos méritos de investigación más uno de transferencia, pues eso los puedes sumar. Te dan los tres sexenios que te pueden dar el mérito completo. No comento porque hay alguien que comenta por qué no indicamos cómo se puntúan. Simplemente pues el mérito completo. Justo eso era lo que Conchi iba a apuntar. Victoria. Pues se pregunta si la información que estamos comentando va a estar disponible, si esta sesión se va a grabar y si Aneka piensa organizar algún curso sobre cómo rellenar los formularios. Pues sobre que esta información sí va a estar disponible. Todas las conversaciones con Aneka podéis encontrarlos en nuestro canal de YouTube, AnekaTV y estarán disponibles tanto los de ayer como los de hoy una vez los hayamos rotulado. Es decir, que para el lunes ya estarán todos. Con respecto al curso, pues he comentado anteriormente que sí que en septiembre vamos a organizar un curso sobre cómo rellenar los formularios y dónde deben ir cada uno de los méritos y todas las dudas que se tengan al respecto. Hay una pregunta en concreto. ¿Cómo afecta el desistimiento en los periodos? Cuando se desiste antes de cerrar un proceso, antes de una resolución final, evidentemente no hay periodo de carencia. Se puede hacer una nueva solicitud en cualquier momento. Es después de una resolución negativa cuando hay que esperar los 18 meses. Es decir, que se podría suspender el proceso en el informe prenegativo, antes de la resolución definitiva. Claro, se puede desistir en cualquier momento antes de la resolución final. La consideración de la ventana de los cinco años en las comisiones, ¿cómo se considera? Bueno, yo creo que esto tal vez lo han explicado algunas de las comisiones y tal vez ellos lo puedan decir mejor, pero entiendo que las que hablan de la comisión lo que miran es el mejor índice de impacto entre el año de publicación y una ventana que está dos años antes y dos años después. En nuestro caso son cinco. Que usan la moda y, bueno, tal vez eso es algo que los presidentes pueden explicar mejor de cómo lo hacen en cada comisión. Sí, en la de 15 y la de 16 lo que utilizamos es lo mejor para la persona solicitante, en el sentido de que se considera la mejor valoración en el año de publicación, ese año, o bien se toma una ventana centrada de cinco años, por lo tanto, el año de publicación dos hacia adelante y dos hacia atrás, y se calcula el valor más frecuente. El resultado del máximo de esas dos clasificaciones es lo que se tiene en cuenta para dar la valoración a esa contribución. En la D17, fijando el año de la publicación, pues se dan cuatro años por delante y cuatro años por detrás para ver cuál es el índice que más favorece, evidentemente, la producción o el mérito aportado por el solicitante. En la D19 utilizamos también una ventana de cinco años, pero no hacemos un prorateo. De esos dos años anteriores o posteriores, aquel año que tenga la mejor puntuación es la que elegimos. En la D18 tenemos en cuenta, primero, que esa revista estuviera indexada en esa ventana de cinco años y, a partir de ahí, normalmente usamos el año en que se publica el artículo, pero cuando es crítico, porque a la persona le falta un poco en relación con estancias con retorno o para cumplir el número de publicaciones necesarias, si tenemos en cuenta dos años antes y dos después. Gracias. Varias preguntas también plantean cómo es posible conocer la calificación de letra obtenida en caso de informe positivo. Alicia. Las resoluciones positivas son no motivadas y solo llevan un resultado positivo en relación con la figura solicitada y la comisión que ha evaluado. Solo en el caso de las personas que han solicitado acreditación ATU acompañada de exención de requisitos, van a recibir la calificación obtenida en la dimensión investigadora porque una A en esa dimensión es un informe favorable de exención. En cualquier caso, todas las personas solicitantes pueden solicitar la puesta de manifiesto, lo que llamamos en el procedimiento puesta de manifiesto del expediente, que supone pedir la información que no es la resolución final, sino el resto de documentación del expediente. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del tiempo. Todas las preguntas que se han quedado sin responder les daremos respuesta y las colgaremos de manera que sean visibles. Gracias. Os agradezco vuestra presencia en esta sesión y os emplazo a quienes estéis interesados a que nos sigáis. De once y media a dos y media a una y media tendremos conversaciones con ANECA sobre Academia para Arte y Humanidades. Muchísimas gracias y ya sabéis que contáis con ANECA y que la tenéis a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.